Concejal, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola, buenos días. Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo cae esta medida y qué opinión te merece esta medida de la justicia de suspender, al menos hasta aquí, el estacionamiento pago? Bueno, a ver, creo que la justicia actuó teniendo en cuenta los antecedentes y las pruebas que se han presentado para que se suspenda el cobro del estacionamiento y, bueno, obviamente instó al municipio que envíe toda la documentación para resolver la cuestión de fondo. Es una medida que creo que es acertada teniendo en cuenta todas las falencias que hemos visto de esta contratación y que no se cumple con lo que establece el plebo al encontrarse esta empresa concursada y que ese concurso se levantó recién en marzo del 2022, cuando el plebo es taxativo en ese sentido y que en el artículo de hoy dice que no pueden presentarse como oferente las empresas que están concursadas, ¿no? Así que, bueno, vamos a esperar la resolución de fondos, pero, bueno, a partir de hoy se suspende el pago del estacionamiento. ¿Cómo cree que va a seguir después esta, porque sabemos que hay otras presentaciones también que están pendientes de resolución? Bueno, creo que como hombre de la justicia que somos, creo que la justicia va a actuar teniendo en cuenta las pruebas que existen. Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar esa resolución de fondo. Nosotros vamos a seguir insistiendo con que el intendente derogue, porque puede hacerlo incluso hasta antes de que se expida la justicia con esta cuestión, que tiene que derogar ese contrato, porque las pruebas son contundentes. Tiene que rescindir, perdón, porque las pruebas son contundentes. La empresa no cumple con un montón de cuestiones que están establecidas en el pliego, como por ejemplo que al inicio necesitaban cinco grúas, por darle ejemplo, ¿no? Y no cumple con eso, son dos las grúas con las que inició. Las cuestiones que tienen que ver con la civilización, con los establecimientos que cobran el estacionamiento. Bueno, hay un montón de situaciones que están contempladas que la empresa no la cumplió. Entonces, la verdad que llama poderosamente la atención que el municipio no haya ya recibido ese contrato de manera unilateral. Teniendo en cuenta que incluso también el pliego lo establece que si la empresa no cumple con lo que se establece, lo puede definir de manera unilateral y no hay ningún perjuicio hacia el municipio, ¿no? Creo que el perjuicio es más lo que están teniendo los vecinos y las vecinas en cuanto a la recaudación, a lo que se lleva esta empresa que es del 85%, que también quiero aclarar que el pliego lo que establece es que solamente dice el pliego es que un mínimo del 15% tiene que, de recaudación, tiene que ser, pero a ver, en este sentido no es que el pliego es taxativo, es decir, o que establece que el 15% sea para el municipio, sino que establece que es un mínimo, es decir, que el intendente quién debe decidir si es un 15, un 20, un 30, un 40, un 50, un 60 de esa recaudación que va al municipio. En este caso, el intendente tomó la determinación de que el 85% de esa recaudación vaya a la empresa. La verdad que esto marca ahí un claro perjuicio al interés municipal, al patrimonio del municipio y al interés de la población, ¿no? Creo que hay sobradas muestras para que se resinda este contrato. Carrillo Leito, una consulta más. Además, supongamos que esto, que se resinda el contrato y ustedes, de hecho, desde el oficialismo provincial vienen pidiendo que se contemplen los cuidacoches y demás. Seguramente hoy, mañana, van a volver los cuidacoches a la calle y van a volver con el desorden en el que realizan su tarea, porque no hay nada que establezca cómo va a ser y cuál orden va a tener. Y eso también va a ser, de alguna manera, responsabilidad de ustedes, ¿no? Pero, ¿por qué responsabilidad nuestra? Porque no está ordenado. Son los que están pidiendo que se ordene de otra manera y que se dé trabajo a ellos, a ese sector. No, no, nosotros lo que pedimos es, primero, que se cumpla con lo que establece el pliego. Primero, esto es un tema que creo que por esta falta de planificación permanente que tiene el municipio, no se ha podido resolver. A ver, nosotros lo que pedimos es que se cumpla con lo que dice el pliego. Si se recibe el contrato, nosotros lo que vamos a pedir es que se derogue esta ordenanza, porque creemos que no se ajusta a la realidad en la que vivimos. Primero porque, te voy a repetir, hay un gran perjuicio al patrimonio del municipio. ¿Por qué la empresa le lleva el 85%? No, 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 coincido. Ahora, que lo hablamos acá en el piso con vos. Son dos cuestiones. Una es toda esta que, si está mal, la justicia lo está diciendo, ponele que se rescinda. Ahora, está también toda esta otra cuestión de todo un desorden que hay con el estacionamiento en las calles de la ciudad en general y que viene de antes de esto y que ahora va a volver a ser igual. A ver, es un tema que lo tiene que resolver el municipio, si bien nosotros lo que decimos es con la recaudación, tranquilamente, mira, yo te hago un número muy rápido, 158 millones de pesos se recauda con el estacionamiento en las 393 cuadras que existen. Ahora, de esos 158, 159 millones que se recaudan en esas cuadras, tranquilamente lo que se podría hacer es implementar un sistema en el cual, con todos los requisitos que se necesitan para entrar a trabajar en cualquier lugar, se podría tener 600 trabajadores para poder estar en cada uno de esas calles cumpliendo dos turnos, y eso te arroja, en esos 600 trabajadores te arroja un número de 48 millones de pesos, ¿sí? De 48 millones de pesos para un trabajo formal, porque debía ser un trabajo informal, como te voy a decir, con todos los requisitos que se necesitan para entrar a trabajar en cualquier lugar, ¿sí? Entonces, ahí están quedando aproximadamente, de recaudación, de recaudación, 112 millones. De esos 112 millones, si esta aplicación la podrían desarrollar la Universidad Tecnológica, vamos a suponer que la Universidad Tecnológica, por ese desarrollo de software, sean 10 millones de pesos por mes para la Universidad, tienen 100 millones de pesos para el municipio, para las calles, para reordenar el tránsito, para dotar de tecnología a los agentes de tránsito, para capacitaciones, para un montón de cuestiones que tienen que ver con el reordenamiento del tránsito. El tránsito no se reordena cobrando estacionamiento solamente, ¿sí? Porque, de hecho, hay cuadras como, por ejemplo, Virgen de la Merced del Ciel, que antes no se podía estacionar, ¿sí? Porque, obviamente, se necesitaba fluidez en el tránsito, por ahí, una calle más cuando está, al estacionar ahí, el tránsito no es fluido. Ahora se puede estacionar, porque se cobra. Entonces, a ver, la situación hay que resolverla y tiene que resolverla, tiene que resolverla, tiene que resolverla, tiene que resolverla a nosotros, le podemos brindar todas las herramientas que, de hecho, le venimos brindando. Claro, bueno, pueden plantear un proyecto de ordenanza y votar a los expositores y oficiales una ordenanza nueva, digamos. Es que hay que hacerlo y nosotros vamos a hacer eso, porque nosotros, en cuanto el municipio, si es que recibe el municipio el contrato de manera unilateral o la justicia determina que es nulo, ¿sí? Nosotros, obviamente, vamos a plantear la derogación de la actual ordenanza y que haya una ordenanza nueva, si esto así lo amerita. Porque también tengamos en cuenta que la situación económica en la que vivimos actualmente es muy compleja. Ustedes imaginen bien, no solamente a los frentistas que hoy no tienen cochera y que tienen que pagar el estacionamiento en la vía pública. Imaginen bien el personal de salud, el personal de educación, aquellos comprovinciales que viven del interior a hacer sus trámites y hacer muchas cosas acá en la capital, que encima tienen que pagar el combustible, que está caro, llegan a la capital tucumana y tienen que pagar un estacionamiento que no vienen por una hora o dos horas, ¿sí? ¿Qué pasa con, por ejemplo, los fletes? ¿Qué pasa con los transportistas del flete? Que muchas veces tienen que estar dos, tres horas estacionados. La situación es compleja. No sé si amerita que hoy nosotros tengamos que cobrar el estacionamiento. Si es así, tenemos que ver de qué manera nosotros no producimos un perjuicio a nadie de la población y para eso nos tenemos que sentar. Municipios, consejos de liderazgo, todos los que tenemos responsabilidad, pero cuestiones claras para tratar de resolver esta situación. Porque si no, queda como que nosotros somos los culpables, como que nosotros somos los que no queremos un reordenamiento. Y de hecho, yo lo vengo planteando y en el programa, también cuando estuve ahí, le dije que yo he presentado muchos informes para que me responda el municipio y en particular de esto que estamos hablando. ¿Por qué no se han contemplado aquellas cuestiones? Entonces, lo tenemos que resolver entre todos. Pero no quiero que crees, porque si no parece como que nosotros somos los culpables, como que nosotros no somos los que queremos el orden. Y cuando yo personalmente, también en todos los medios de comunicación, siempre dije que acá hay una falta total de planificación de ciudad. Lo vengo repitiendo hace un montón de tiempo y estas cosas suceden por eso. Entonces, no es que nosotros somos los culpables, nosotros estamos cumpliendo con un mandato que la sociedad nos dio, que es con toda al municipio de la capital. Y de realizar las ordenanzas que tengan que ver con la calidad de vida de los ciudadanos. Y nosotros trabajamos todos los días para eso. Todos los días. Entonces, no quiero que quede esto así como que nosotros somos los culpables. ¿Somos los culpables nosotros de hacer cumplir lo que tiene que cumplir el municipio? ¿De encontrar el municipio? ¿De eso es culpable el consejo liberante? No. Nosotros, en este momento, lo que estamos haciendo es cumplir con nuestra función. Y que la sociedad tiene que entender eso. Sí, está bien, consejero. Coincido. Ahora, también es cierto que ustedes, principalmente, y digo, el oficialismo provincial, vino bregando fuerte y apoyando el reclamo de los cuidacoches. Y va a quedar un sector de la sociedad diciendo, ah, bueno, este sector político que tanto decía que se termina el estacionamiento, van a volver los cuidacoches. Y, lamentablemente, por ahí, alguno que cometa alguna mala acción, alguno, porque no son la mayoría, y para nada, y está re mal ponerlos a todos los que están trabajando, porque están trabajando en la calle, como que se portan mal. Pero la primera acción de uno que se conduzca de mala manera, le van a apuntar a ustedes. A eso era lo que quería decir. Sí, y vos sabés que va a ser así. Va a ser así. Entiendo, entiendo, pero a ver, no todos somos iguales, no todos son iguales. Obvio, por supuesto. No todos son iguales, y no todos los cuidacoches, y la verdad que es lamentable lo que les pasó ahora, dijo el intendente, no todos los cuidacoches, son así. Y el intendente dijo que eran campanas, que hacían en campana, que rayaban los vehículos, y no todos son así, porque hay gente que trabaja hace muchísimos años y que lleva el pan a su casa. Así es. Sí, hay una situación que hay que resolverla. Y el municipio, en este sentido, también tiene la potestad de enviar al Consejo Delegante un proyecto de ordenanza para resolver esa situación. Y si se quiere prohibir que haya gente cuidando, ¿por qué no va a salir el municipio y envía un proyecto de ordenanza para que se prohíba eso, y en caso de que se prohíba, que lo controle? ¿Por qué el municipio no controla, por qué el municipio no va y controla esas cuestiones? Claro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué con los agentes de tránsito que tiene, o ahora con la policía municipal? ¿Por qué no controla que eso no suceda? No lo controla, no lo hace. Claro. Así como ellos no hacen un montón de cosas que la sociedad no sabe. Entonces, no solamente acá hay que mirar hacia el Consejo Delegante que hay un montón de cosas que lo venimos haciendo nosotros, sino hay que ver qué hace el municipio. ¿Por qué no controla esas cosas en el municipio? ¿Por qué no lo controla? No lo controla, pero refleja que hay funcionarios del municipio que lo único que hacen es, y que tienen responsabilidad, estar todo el día en Instagram, estar todo el día haciendo TikTok y no cumpliendo con su función. Entonces esto es grave. Y no puede seguir sucediendo esto. No puede. Tenemos que ser responsables. La sociedad necesita otras cosas. La sociedad necesita que nosotros realmente breguemos por la calidad de vida de ellos. Hay que modificar, hay que cambiar algunas cosas. Lo que ocupamos, lo que tenemos responsabilidad, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. No podemos pensar solamente en nosotros. Tenemos que pensar en el colectivo, en todos. Nosotros no podemos gestionar con la una en la cabeza. Nosotros debemos gestionar para las mayorías. También para las minorías, porque también están excluidas en un montón de cuestiones. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo. Sí, es legislado por la mayoría. Gracias, concejal. Muy amable. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, allí la postura del concejal Carrillo respecto del estacionamiento pago en la capital. Muy bien. ¿Te parece si vamos con información ahora también vinculada con este tema? Dale.